Cuando sales con tu novia a la calle Oye amor, oye, ¿lo escuchas? ¡No! Cuando no te caen bien tus compañeros Ahorita no puedo, me voy a poner los audífonos, cualquier cosa tiene a su madre Cuando no traes máquina de humo Como cuando no te alcanza para la máquina de niebla Los taxis en mi país Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé ¡¿Qué es eso?! Cuando encuentras al de las frituras Cuando prenden los inflables Los espectáculos en mi país Trabaja en un semáforo haciendo malabares con un limón No estoy exagerando, un limón Lo avienta y lo cacha Y es todo Yo viéndola desde el carro dije, no mames Cuando te encuentras un tortugón A ver si me encuentro tortugón otra vez Tus compas los aferrados ¿Y qué tan aferrado eres para pistear, pues? La señora Chalino Sánchez Cuando vas a las luchas Cuando vas a comprarte zapatos nuevos Cuando vives en zona residencial Yo sintiendo que vivo en zona residencial Pero mi barrio me delata jajaja Cuando lo das todo Ella me representa el día de hoy Muerta pero de pie Dándolo todo Cuando te piden varo Cuando invitas a tu novia a comer ¿Quién en la vida se desabrocha el pantalón Para poder comer más, amor? ¿Qué onda? Los comentaristas en mi país Saludos desde Veracruz ¿Cuándo es el partido Cruz Azul-Monterrey? Me va a la madre Cuando te va a regresar tu compa Oye, güey, pero no vayas a tomar No, güey, no voy a tomar Aparte te tengo que llevar a tu casa Traigo el carro, güey ¡Hasta el amanecer, hijos de su madre! Tu compa, el chinillo Fíjate en la letra, fíjate en la letra En el alión cochinero En la telecantana te dio a los dos cielos Tu compa, Luis R Eh, cálmese, pa Cálmese, pa Se le extraña demasiado al general capital del corrido Capitales con la cadena está sola Porque aquí siguen sus hijos Eh, eh, cálmese, pa Cuando aprovechas el desfile Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Cuando te llevan al cine Amor, amor ¿Por qué estás enojado si ya te traje al cine? Pues era nosotros dos, no con tu amiga ¿En qué sala nos tocas? Cuando te queman en la peda Cuando vas al súper con tu novia Ese pan se va a morir, amor ¿Por qué? Porque se le está llevando la huesuda Ay, hija de verdad Cuando vas al bufet con tu compa No lo voy a agarrar de este, güey Qué güey, todo tu plato es salado Te va a... ¿No? Las albercas en mi país Cuando te tiran la indirecta ¿Enchiladas? ¿Sin cebolla? ¿Con cebolla? Mami Que si alguien me besara Cuando se acaban las tortillas Cuando empieza a temblar Está temblando Cuando eres cliente rápido Taco rápido, cliente rápido Cuando te subes al caballo Cuando te subes al caballo Bloqueador que me regaló mi tía Vamos a ver Cuando no traes cubrebocas Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Próxima sección Gracias, padre Cuando te la aplican Amor Abre este ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Abre este, please Abre este Ábrelo 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 ¿Qué es eso? 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 ay no es cierto voy a llorar estoy llorando ay no es cierto es cierto que me sorprendes que el cumpleaños cuando te compras el iphone ay que onda wey andan diciendo que tu iphone es pirata que mamon wey si me costo 900 pesos y es original wey ay que pedo y que andabas haciendo andaba grabando el atardecer porque vacha se ve bien chingon wey vamos a ver ay que rollo razona de nuestro corazón esperemos les haya gustado bastante este video no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo y como ya saben portense bien y bye los ADN la 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 los ADN la 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 los ADN